Para ellos vengan los aplausos, que se escuchen fuertes, fuertes los aplausos ¡Lucito! 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 A verle pues los aplausos, vamos a recibirlo con un fuerte y clonoso aplauso ¡Valet Misterioso! ¡Vengan los aplausos! ¡Que se escuchen fuertes, fuertes los aplausos! Y así, así deseamos, se llama, se llama, se llama este título Díganme, no por ahí de favor, nos piden, la otra línea del conductor, por favor Si nos hace usted el favor ¡Los llames Brian! ¡Los llames Brian! Ok, lo que checa por allá La línea de nuestro Es conductor, ya están listos Vamos a recibirnos con un fuerte y caluroso Aplauso A nuestros amigos del ballet Misteriosos, déjanos aplausos De los temas inéditos de lo más de besito que traemos Para todos ustedes Se llama Guapando el vagabundo, rásgane mi primo Elisa Guapando el vagabundo, rásgane mi primo Elisa Guapando el vagabundo, rásgane mi primo Quiero haberme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!